Este argentino se burló de los venezolanos porque no van a poder volver a Venezuela. ¡Ganó Maduro! ¡No voy a poder volver a mi país! ¡Coño, su madre! Chicos, me sorprende ver la cantidad de venezolanos llorando porque ganó Maduro y no sé qué más. ¿Sabes cuál es el tema, Michelo? No es que puedan volver a Venezuela, no, ni siquiera así se tratan en sus planes, pero la mayoría de la gente que se fue de Venezuela dejó una familia atrás. Y el hecho de saber que va a continuar un aparato del Estado asesino y que tu familia está ahí, yo qué sé, para mí es un montón. Mirá, para decirte la boludez, yo me preocupo porque mi vieja tiene que bajar y subir escaleras todo el tiempo. O sea, ni me quiero imaginar porque vive en un país donde, por el simple hecho de decir que es mi mamá, o sea, por el hecho de decir que sería la madre de alguien que emigró, ya corre peligro que la metan presa. Me parece que le está cerrando fiero. ¿Están tristes por no poder ser una colonia de Estados Unidos? No, no están tristes por eso. De vuelta, están tristes porque Maduro mata gente, Michelo. No tiene absolutamente nada que ver con ser una colonia de Estados Unidos o no. Chicos, hasta en Estados Unidos dicen que hay fraude. ¿Se acuerdan Donald Trump cuando perdió? Miren. Bien. Donald Trump dijo que había, por él, dijo que había fraude. Te tomo, te tomo esto. Y es más, muchísima gente dijo que había fraude. Ahora, esa gente que salió a protestar, ¿se la encontró con armas? ¿Murieron? ¿Apresaron a 1.200 personas en dos días y las mandaron a cárceles de máxima seguridad? ¿Las consecuencias son las mismas? ¿Se puede en un país democrático decir que la democracia falla? Sí. ¿Se puede decir en Venezuela decir que la democracia falla? ¿Se acuerdan cuando Donald Trump llamó a que todos sus votantes se levanten en armas? Eso hay que chequearlo, Michelo. Mirá. Levántense en armas, no hay que aceptar el resultado. Ah, y vieron que Javier Milei los defiende a los venezolanos. Él también ganó con fraudes, según el mismo Milei. Pero las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier. No, perdón. Escucha. Las elecciones de octubre. De octubre. ¿Sí? Y date cuenta que hubo un gran cambio en el momento que toda la Argentina fue a fiscalizar, Michelo. ¿Los argentinos fueron a defender el voto? ¿Argentinos comunes? No hay tantos liberales en Argentina como para que haya tantos fiscales como hubo en esa elección. Te recuerdo que se hicieron dos cosas. Una, se mandaron todas las boletas de forma privada para que lleguen y que no esté el Estado metido en el medio. Y dos, se fiscalizó en todas las mesas. Sobraron fiscales. Se tuvo que defender la democracia, Michelo. Pero de vuelta. En este país, vos, por ejemplo, podés decir que lo de Milei es fraudulento y no están entrando a tu casa a matarte. ¿Entendés la diferencia? Esa es la diferencia, Michelo. Que vos estás vivo. Que yo estoy vivo. En paz. Te lo hago más divertido. ¿Dónde está la denuncia de Karina Milei o Milei persiguiendo a otra voz? Yo tengo la de Malena Galmarini cuando pensó que iba a ser primera dama. Y me metió en una causa para que me investiguen. ¿Por qué? Porque había entrevistado a un periodista. Las cosas reales. Es más, yo ni siquiera puedo medir Venezuela con los valores argentinos. Tengo que ir y preguntar a los venezolanos la experiencia y ver los videos nomás porque con eso alcanza. Con eso alcanza. ¿Querés que te muestre uno? Te muestro uno. Mirá, toma. El papá de la persona que filma el video fue a la marcha. A quejarse de que le parece que ya no vive en democracia. O sea, a quejarse del que dice que es el presidente. A quejarse de Maduro. Vos imaginate, imaginate si alguien se hubiese quejado de mi ley y después tuviésemos este video. Imaginate. Imaginate lo que estarías haciendo vos. ¿Sí? Escuchá. Escuchá, no lo voy a dejar un buen rato. ¿Entendés la diferencia? Porque parecía que no. ¿Entendés la diferencia? Incluso, a ver, canales como Preguntas Incómodas, con el cual yo no comparto casi nada porque son de izquierda. ¿Sí? Ellos mismos admiten de que en Venezuela no hay democracia. Esto no se trata de izquierda o derecha, Michelo. Trasciende eso. Están desapareciendo gente, boludo. Esto es como que yo salga a bancar a Videla. Sería pelotudo. Se entiende que no. Olvídate ya de todo. Izquierda, derecha, no sé qué. Olvídate. Sacate la camiseta un segundo. Sacate la camiseta un segundo. Porque encima nosotros somos uno de los países donde más venezolanos han venido. Estamos hablando de un país que tuvo uno de los éxodos más grandes del mundo. Con lo único que se me ocurre compararlo, no sé. No sé, no se me ocurre con qué. Está hablando de que de un país de 29 millones de habitantes, 8 millones están afuera. ¿Qué es esto? ¿Qué te piensas que es gracioso para esta gente? No es un deporte para esta gente ver esto, boludo. ¿Qué te piensas que no es real? Que la gente se va... Seguramente, mirá, yo te decía así. Seguramente vas a encontrar un video que era un montaje y te vas a basar en eso. Y vas a decir que soy un mentiroso y bla, bla, bla. Pero no importa. Porque mi imagen me chupa un huevo. Hacé todo el juego que vos quieras en TikTok. A los que estás jodiendo de verdad son a los venezolanos. Los tipos que en este momento están llorando mirando su país hecho mierda. De verdad. No tiene nada que ver con ser de izquierda o derecha. Por eso hay un montón de personas de izquierda que están con nosotros en esta. Con Che. Respetemos las reglas. Porque en el momento que perdemos las reglas, perdemos todo. Es respetemos la vida incluso. Olvídate de la boludez de esa de decir ¡Oh, la democracia! Olvídate de eso incluso. Respetemos la vida. Vos no estás en canales de WhatsApp. ¿No viste cómo lo empezaron a cerrar todo el mundo porque estaba cagado hasta las patas? Porque sabían que te afanan el celular. Viene un funcionario del Estado. Te saca el celular. Y se ve que estuviste publicando cosas. Te llegaron a la cárcel. Máxima seguridad. No lo digo yo. Lo hice Maduro. Tenés videos de esto. No sé qué decirte. No te alcanzan los videos. Tenés 8 millones de personas que se fueron de un lugar. Que era un accidente. Era una coincidencia. Era una discrepancia política. ¿Dónde está el video de la tanqueta de Donald Trump pisando gente? ¿Dónde está el video de la tanqueta de Donald Trump pisando gente? ¿Qué tenés? ¿Un ejemplo para hacer un paralelismo? ¿Una persona que está porque estuvo en la marcha de la ley base que todavía está presa? ¿Que hay videos de esa persona quemando fuego? ¿Cosa? Bueno, hay 1200 detenidos. De hecho, me acaban de decir que hay más. Estos son números que te los dice Maduro, boludo. ¿Qué es esto? Hasta yo tengo tacto con algunas cosas. Cuando, a ver, ya no sé en qué idioma decírtelo, pero estas las cosas duelen, boludo. ¿Duelen? 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 Mirá para que yo te llame coherencia, por favor. Y chico venezolano, te explico. Ahí perdió mi ley porque hicimos tres elecciones. La primera donde ganó Massa, pero no le alcanzó los votos. Fueron a la segunda. Mi ley perdió. Se tuvo que aliar con la casta y ahí gana en la tercera vuelta. Cuando él pierde, hubo elecciones. Ahora hay una pregunta, ¿no? ¿Ustedes saben que en Ucrania no hubo elecciones? Porque Zelensky, Títeres de Estados Unidos, está todo bien. Pero... Podemos trascenderla, pero Macri. No te entiendo. No te entiendo, honestamente. No te entiendo. ¿Cuál es tu argumento? ¿Que está mal que un venezolano se sienta triste por lo que está pasando en su país porque Ucrania? ¿Porque lo banca a mi ley? No entiendo cuál es tu argumento, boludo. No te entiendo, de verdad. No te entiendo. Querías grabar un TikTok donde te sentías más inteligente que el resto para decirle, fíjate, vivo en casa de este, pero mirá este lo que está haciendo. Eso era buenísimo. Te felicito. Sí, tenés razón. Llamaste a un montón de incoherencias. Donde había gente que decía que era un fraude y que se quejaba por eso y hay gente que dice que no es un fraude. Muy bien, te felicito. Bien. ¿Qué hacemos con los muertos, boludo? ¿Era más importante qué? ¿Que vos hagas tu bailecito? Eso es lo más importante. En realidad me importa un carajo tu imagen, pero ¿sabes qué? No me hace gracia meterle el dedo así a los venezolanos. No estando todo fresco. No ahora, ¿me entendés? No me hace gracia. Obviamente yo tengo una postura política, no estoy en contra de Maduro, pero estoy en contra de Maduro porque mata gente. Ni siquiera estoy discutiendo sus políticas. Ni siquiera va a eso. Ya no me importa. Mata gente, boludo. ¿Qué me importa las políticas a alguien cuando mata gente? Si no hay elecciones y hay dictadura pro Estados Unidos, está todo bien y todos cierran la... ¿Cuál es la dictadura pro Estados Unidos? ¿Esta? No entiendo. ¿Cuál es la dictadura? No entiendo. Me perdí. Porque todos ustedes repiten propaganda de comunicadores, periodistas, influencers. Por ejemplo, hay un influencer famoso que difunde pura fake news de Venezuela. Esa de las lanchas que eran anti-Maduro con la bandera y la remera de Maduro. No, esas lanchas de hecho eran justamente llamadas por el régimen. Eso fue montado por el régimen. O sea, no, 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 para nada. No, no, no era anti-Maduro. A lo que voy, chicos, ustedes, los venezolanos, en vez de estar llorando por no ser una colonia gringa, porque los gringos quieren el petróleo y todos los recursos de ustedes y literal hicieron un bloqueo. Una pregunta, ¿el bloqueo no afecta a la economía? Si yo voy a tu casa y te la cierro y te prohíbo que te vendan cosas... La economía de Venezuela estaba hecha mierda antes de cualquier bloqueo, para empezar. Segundo, los bloqueos son a PDVSA, al Petro y ya está. La caída de producción de PDVSA cayó sola, sin la necesidad de ningún bloqueo. Pero aún así, todo lo que te estoy argumentando. ¿Está mal que un venezolano se sienta mal porque su mamá sigue estando en peligro allá? Aún así. No te entiendo, boludo. Y además, ¿vos qué te pensás? ¿Que Maduro no negocia con Estados Unidos? ¿Maduro negocia con Estados Unidos? Che, Verón está explotando varios pozos petroleros en este momento en Estados Unidos. Perdón, en Venezuela. Entonces, ¿cuál es el argumento? No entiendo. Ah, ahora es una dictadura de derecha. Acá dice Moisés, Prefiero ser ucraniano, donde puedo entrar casi con honores a cualquier país de occidente como refugiado, antes que ser venezolano, donde el país de la misma región no quieren que vayamos y nos pidan visa, o de plano nos niegan la entrada, o peor nos deportan. Y que vos vendás y que comás, ¿qué te va a pasar? Te vas a cagar de hambre. En vez de exigir que Estados Unidos levante las sanciones y que Venezuela sea un país soberano libre, no, te metas llorar y como colonialista. Entonces, porque, ahora entendí, está bien, perdón, mala mía, porque Estados Unidos le mete sanciones a Maduro, a Maduro no le queda otra que asesinar gente. Tenés razón, no me di cuenta, boludo. Y sí, obvio, obvio, escuchame. Buenísimo, entonces estamos de acuerdo. ¿Vos querés que Venezuela tenga libre mercado? ¿Querés que se levante las sanciones? Estamos de acuerdo. Yo, personalmente, por ejemplo, no estoy preso. Así te lo digo. Y no porque haya ganado mi ley, porque no ganó Sergio Massa. Donde todavía nadie me sabe explicar cuál era la legalidad de poner a la federal a investigarme. Todavía nadie lo sabe explicar. No hubo una explicación de nadie todavía de cuál era el crimen que cometí. Pero sí estaba la federal investigándome. Yo particularmente sí, estoy mejor. Estoy muy contento de estar libre, boludo. Y de poder decir lo que se me cante la chota, por cierto. Cosa que no podría ser en Venezuela, por ejemplo. Con los yanquis metidos acá, en la base de petróleo, y eso iba a pasar. Así que, chicos, dejen de llorar fraude, que cuando pierden, hasta en Estados Unidos hay fraude. Pero ¿saben cuál es la diferencia con Estados Unidos y Venezuela? Que nadie pide una intervención militar. Nadie pide que Rusia invada a Estados Unidos. No, la diferencia entre Estados Unidos y Venezuela, Michelo, es que, una, vos podés gritar fraude en Estados Unidos y no te cagan a tiros. Esa es una diferencia muy importante. Y dos, incluso, si gana la izquierda, podés llegar a fin de mes re bien, boludo, te podés comprar una casa, te podés comprar un auto. Y ya sé, ya se va a hacer seguramente un TikTok diciendo, fíjense que en esta persona estuvo como ocho años para comprarse un auto. Y mirá, te cuento si querés, o te contacto con personas que se han ido a Estados Unidos y en tres o cuatro años que se den a una casa. ¿No se den a la mejor casa del mundo? No, no es la mejor casa del mundo. En término argentino, una mansión. O sea, sí, sí se puede salir adelante allá. Esa es otra diferencia entre Venezuela y Estados Unidos. Se puede decir lo que pensás, se puede salir adelante, bueno, la inseguridad en general. Ningún gringo pide que China invada a Estados Unidos porque Donald Trump dijo que hay fraude. Ningún gringo. Estoy de acuerdo con que no hay que pedir la intervención del país. Estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, no hay que pedir la intervención del país. Es que no va a resultar en nada la intervención del país. Ese es el problema. No va a tener el resultado que la gente espera. Ninguna intervención funciona de esa manera. Lamentablemente es así. La dictadura de Venezuela se tiene que caer o por esfuerzo de la gente o por pudedumbre como se ha caído en otros lados. Y nosotros estamos de acuerdo. Y si ustedes ven, Trump, Milley, la Machado, son todos de derecha. Date cuenta, amigo. ¿Y cuál es el problema? Cuando pierden hay fraude y si supuestamente hay fraude y sabían que iban a hacer fraude, ¿por qué han participado? Cuando vos sabés que está amañado y hay fraude, no participás. Han participado, han formado parte del proceso electoral y ahora... Bueno, por lo menos ellos sí presentaron las boletas electorales, ¿no? Las actas electorales con la firma de todos, las podés ver, podés entrar a internet, podés fijarte vos, hay un 80% escrutinado. Pueden mostrar más de lo que puede mostrar Maduro, por lo menos, en ese sentido. Y segundo, de vuelta, entonces está bien que Maduro mate gente o nos vamos a hacer... O, ¿sabés qué? Hace un TikTok diciendo que Maduro nunca mató a nadie. No tengo ningún problema. Hacelo. Ponernos todos felices. Decí que nunca... Maduro es un líder democrático que nunca mató a nadie. Nunca. Y arregláte vos con los venezolanos. Yo no... Está todo bien. De vuelta, mi imagen me chupa un huevo. Una vuelta había sacado un video de Roxana diciendo que yo mentía, me chupaba un huevo. A mí me chupa un huevo. No te respondí en aquella época porque me chupa un huevo lo que digas sobre eso. Pero esto, boludo, es un montón. Es un montón. La pura fake news bombardeo pidiendo intervención gringa en Venezuela, mente de colonia. Pidan levantar las sanciones porque Estados Unidos y supuestamente el mundo libre te sanciona. ¿Te imaginas que yo a un vecino voy y le cierro la casa y le prohíbo que le vendan cosas y que el vecino venda cosas se funde, obvio. Obvio, hermano. Ya estamos de acuerdo que tiene que haber libre mercado. Dejen la mente de colonia, amigo. Si tanto aman su país, vayan a su patria. Yo acá estoy guerreándola. Acá me le paro a todos los genocidas y voy a morir en mi patria. Teleparas a los genocidas que los va a visitar a la cárcel. ¿A cuál es genocida? No como ustedes que están en el extranjero y llorando ¡Ay, no soy colonia de Estados Unidos! ¿Qué? Increíble, boludo. ¿Qué hijo de puta, boludo? ¿Sabes lo que pasó un venezolano para llegar acá? ¿Sabes lo que es el éxodo? Estudia el éxodo venezolano. Estudia las cosas que les pasaban en el camino. ¿Qué te piensas de llegar a un gratis? Boludo. No está... A ver, no... Yo no envidio ni en pedo a un venezolano. De la misma manera que no envío a un formoseño, para que se entienda. Pero no lo envidio ni en pedo. No quiero ser ello. Ni en pedo. Tener que escapar de mi país. Tener que hacer lo que hicieron para llegar hasta acá. O tener que vivir allá. O tener una familia todavía viviendo allá. ¿Sabes lo que duele eso, boludo? Un montón. La verdad. Impresionante. Y que te compares diciendo que vos la peleás acá. Te comparás con un venezolano lo que pelea allá. O sea, los riesgos que vos corres acá, que es que te denuncian de vez en cuando la cuenta de TikTok. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Que te denunciaron qué? ¿La cuenta de qué era? ¿De Instagram? No me acuerdo. ¿Eso son los riesgos que corres? Chao, boludo. Yo creo que... Pero en 10 segundos. Hace una cosa. Hace al revés. Vos andá a Venezuela a decir que Maduro es un hijo de puta y dejá que un venezolano use tu cuenta de TikTok. A ver quién vive más. Latinoamérica unida vencerá. ¡Carajo! De vuelta. Mi imagen me chupa un huevo. Lo que responda de mí me chupa un huevo. Pero flaco, te comparaste diciendo que pelea contra el genocid acá y te comparaste con la pelea de un venezolano, boludo. Hola tipito, ¿cómo estás? Bueno, yo te sigo desde hace un montón. Me encanta mucho tu contenido y bueno, nada. Estoy viendo tu live ahorita y he visto tus videos sobre Venezuela. Tengo tantas cosas que decir, tengo tantas opiniones que creo que no me van a caber en un audio y bueno, nada más pensándolo se me quiebra la voz. Pero bueno, nada, te quería decir a vos, a muchos influencers, youtubers argentinos. Escucha Michelo, mirá, mirá lo bien que la está pasando, no puede mandarme un audio sin algarse a llorar. La está pasando re bien, Michelo. Mirá, está de vacaciones, boludo. Ey, pero ¿sabes qué? Seguramente se le murió el papá o el hermano en alguna de las marchas o le chuparon a los familiares, pero ¿sabes qué? Por lo menos no gobierna la ultraderecha. A los que te están escuchando, sobre todo los que son de Argentina, que muchas gracias por el apoyo que le han dado a Venezuela y a los venezolanos. Yo llevo ocho años acá en Argentina y he escuchado de muchos amigos que han migrado a otros países y los han tratado verdaderamente mal que han hecho que su migración haya sido horrible y Argentina ha sido uno de los mejores países que han... O sea, uno de los países que mejor nos han tratado y que de verdad nos quieren y ver como muchos, bueno, menos el imbécil ese, este... y te sumo algo más para que entiendas que esto va más allá de cualquier grieta. Ella llegó hace ocho años, ella llegó a un país que estaba en mano de Macri, que después tuvo mano de kirchnerismo y todo lo demás y aún así, con kirchnerismo, sin kirchnerismo, con Macri, sin Macri, con Milay, sin Milay, sigue siendo infinitas veces mejor de lo que es Venezuela. Infinitas, pero infinitas veces, ¿no te imaginas? Ella puede decir esto abiertamente, boludo. ¿Qué pusiste? Nos bancan, de verdad que elegí bien a dónde emigrar y se los agradezco un montón y estoy muy feliz de estar en Argentina, lloré cuando ganó Milay, sueño con una dupla de María Corina y Milay y bueno, nada, te banco un montón, te recomiendo cuando puedo, gracias por apoyarnos a los venezolanos y sigan así, gracias también a tu público argentino por, a tu público en general, pero sobre todo a los argentinos por bancarnos y nada, eso, muchas, muchas gracias y nada, quería decirlo porque de verdad es que ha sido una semana de mierda y necesitaba sacarlo, tengo días sin dormir, una angustia en el cuerpo sin poder ayudar, sin nada y ver este tipo de cosas de verdad que ayudan un montón, así que muchas gracias muchachos, de verdad que sí, muchas gracias. No, lo que quiero decir es horrible, pero esto aunque no parezca no sirve hasta de experiencia personal y porque no tenemos que ser Venezuela, o sea, lo que está pasando hoy y además incluso te diría que algo que me parece sorprendente fue la postura de Boric, hasta Petro se despegó, o sea, no, fue la cosa que me sorprendió de que esta vez se entendió más de forma generalizada que esto fue cualquier cosa. Michelo está cordialmente invitado a quedarse en mi casa en Venezuela y le pago el boleto pero que se quede allá para que vea lo que es la revolución bolivariana. Ah, y de paso lo invito al obelisco que me diga fecha de hora y me voy full elicoide con él. Uy, bueno, ya, me calmé. Yo, después de verlo el estado del domingo dije que juro que mientras yo esté acá en el país en Argentina, la tierra que me dio una segunda vida no permitiré que pase lo mismo que pasó con mi país y me voy a encargar de todo lo que me sea posible para impulsar a toda la gente a que siga con el cambio de que sí se puede llegar a ser un país potencia si todos nos ponemos a luchar por nuestra propia libertad. También escuchá eso, Michelo, date cuenta un segundito de que si apoyaras porque termine el genocida en Venezuela, los venezolanos irían de Argentina y podrían ganar masa, por ejemplo, en las elecciones porque todos esos venezolanos votan y te aseguro que por masa no van a votar ni en peda. O sea, mientras más venezolanos vayan a Argentina, más mil hay, hasta el 2700. Yo como táctica. Man, al Michelo es personas como él he visto muchas sobre todo que se la dan de malotes diciendo que ellos sí luchan, que ellos se plantan, que no sé qué y al final terminan siendo un montón de cobardes igual. He conocido montones y apenas las cosas aquí en Venezuela se empezaron a poner feas, opositores, chavistas, los que eran, todos se fueron corriendo, todos. Entonces, siempre, siempre, siempre se comportan así, siempre se la dan de superiores moralmente. No, el man no tiene idea de lo que pasa aquí, no tiene idea, él no sabe lo que es que le pongan una pistola en la cabeza, el man no sabe. No, ese tipo vive fuera de la realidad. Él vive en su mundo de izquierdas y derechas donde cree que todo es Estados Unidos el malo. Es que no importa la izquierda y derecha acá, honestamente no importa. Hola tipito, estoy viendo tu directo. La verdad, yo soy una de las afortunadas que he podido salir del país. Todavía tengo a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina, allá. Y realmente, cada vez que veo un video de un venezolano, me parte el corazón. He estado incluso pensando en hacer videos pidiendo, sí, por la intervención. Yo sé que no es una solución, pero es como la última gota de esperanza que te quedó algo porque realmente el pueblo está desarmado. No tiene cómo defenderse. La otra vez vi un video en el que un joven hizo, demostró que se llevaron a su papá y ellos estaban pidiendo ayuda, ayuda. y a veces a mí me provocaría ese video, pero me da miedo, me da miedo que me reconozcan de algo y se lleven a mi mamá o algo por una represalia. Realmente, esta situación realmente sí he podido dormir. Es únicamente porque he tomado algunos antidepresivos que pedí desde que comenzó esto porque no puedo más. ella está en Europa. Estoy viendo la característica. Está en Europa y tiene miedo de que por decir algo cague su familia. Buenísimo tu video de Venezuela, boludo. Hola tipito, soy César. Soy un venezolano que está aquí en Colombia y es muy horrible por todo lo que está pasando en mi país y es muy asqueroso como mucha gente mucha gente opina mucha mierda sin tener ni puta idea de lo que está pasando sobre todo aquí en Colombia que aquí me han tratado muy bien dentro de lo que cabe. Hay mucho pelotudo pero bueno en todos lados hay gente estúpida pero hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está pasando y ahora se dan cuenta que es un dictador pero yo sé que es un dictador desde desde que entró Chávez hermano la gente no tiene ni idea de nada de lo que está pasando cuánta gente ha muerto gente diciendo que deberíamos ir a morir por nuestro país y mucha impotencia pensando que nosotros no hacemos nada que estamos en otros países y es horrible pero bueno sigue adelante sigue logrando si tengo mano tengo fe tengo fe hasta en la política la esperanza no se puede perder jamás es estepito no sé si vas a escuchar esto pero muchas gracias muchas gracias por todo lo que estás haciendo y aguante la libertad carajo gracias loco hay un montón de gente que por ahí sobre todo cuando estaba por momentos de Argentina donde estaba por ganar más o cosas por el estilo y me preguntaban me voy me quedo a pelear yo siempre decía lo mismo loco está bien yo entiendo la importancia de la libertad de los países etcétera etcétera pero la vida es una y mucha gente que se fue de Venezuela y se siente culpable tiene la culpa del sobreviviente ¿no? de me fui yo debería haber ido otro debería haber traído mi familia y todo lo demás y claro desde ya estar en una mejor una infinita a veces mejor situación que la que estaba en Venezuela se olvida de lo difícil que fue escapar y que no podrían haber escapado con todo hicieron su mejor esfuerzo si llevaron lo que se pudieron llevar es eso no se torturen nunca por decir no podría haber hecho más no quedó mi familia ya está el que puede escapar escapa y ya está y lo que se compraron es una vida la suya se la compraron así nomás se la ganaron saliendo de un lugar sobre todo donde no solamente te van a asesinar o te pueden asesinar o te pueden raptar o podés terminar en la cárcel además de todo eso se ganaron una vida digna donde por ejemplo hay una relación un poco más directa ante trabajar y que te vaya bien hola tipito tengo depresión clínica y 7 años sin ver a mi familia vi como mis padres murieron lejos de mi esta semana el psiquiatra aumentó la medicación ya se llevaron a amigos míos presos y temo mucho por la familia que me queda allá no soy capaz de enviar voice sin llorar así te cuento mi situación es completa y absolutamente normal que llores boludo nunca te vergüenza eso para nada para nada tipito desde aquí de Venezuela muchas gracias por todo el apoyo y a ese idiota que está hablando le regalo mi apartamento se lo regalo se lo regalo a mi apartamento y que se venga a vivir con nosotros y que se encierre en su casa después de las 3 de la tarde porque hay 150 motos de la policía dando vueltas por todos lados robándote las motos bajándote de los carros bajándote de los ómnibus que se venga que se venga mi familia huyó de la dictadura uruguaya Venezuela los recibió con los brazos abiertos y se tuvieron que volver a ir ese idiota no sabe no sabe nada que me diga donde le entrego los papeles del apartamento y se los regalo mamá huevo hola tipito buenas noches te sigo hace muchos años desde que yo todavía estaba en Venezuela hacía los videos ahí con la máscara la máscara esa de cara completa todavía me acuerdo que es una lástima que siempre haya gente que prefiere defender sus ideales antes que ver la realidad observable antes que ver la evidencia y eso es algo que siempre ha mirado de tu contenido que tú siempre te dedicas a desmentir cualquier barbaridad que puedan decir a explicar cómo funcionan las cosas cuando vi cómo explicaste lo de la ley de reforma agraria mira a mí me recuerdo perfectamente a Venezuela cuando empezaron a expropiar todos los campos que estaban produciendo todos los campos de cosecha o de carne de cualquier vaina me incita acordar eso sigue así y muchas gracias siempre por por mantener informado como debería de ser como debe de ser no solamente explicar qué pasó sino todo el contexto trasfondo y bueno si quieres saber mi historia yo salí de la patria pesando 49 kilos viejo y yo mido más de 1.75 están los huesos y mi madre todavía sigue allá pero ella por lo menos está bien pese a todo ella está bien vive una sola tranquila todo está bien pero aún así siempre hay que mandarle porque no llega a fin de mejor no llega aún con alquiler no llega no llega tú que mandarle Tipito ¿cómo estás? muchas gracias por el apoyo que nos estás dando y a todas las personas que a nivel internacional siguen compartiendo nuestra nuestra historia saldremos adelante comentar que desde aquí no se puede estar publicando nada el psicoterror es tan fuerte que incluso intenté el día de de ayer tener una cuenta en Twitter con VPN correo nuevo todo nuevo teniendo todo lo que podía de seguridad activado para no dejar rastro ni siquiera mi número telefónico y el psicoterror es tan fuerte que no pude tener la cuenta más de un día tuve que desactivarla sentía que en cualquier momento esa gente podía llegar y y descifrar de dónde de dónde podían venir los tweets los retweets mi opinión mi palabra la palabra que es la de muchos que queremos libertad el psicoterror es demasiado fuerte pero yo sé que vamos a salir de esto estamos encaminados y aunque el silencio es atronador irónicamente todo el mundo está consciente de que ganamos y saldremos de estos narcocorruptos de mierda muchas gracias tipito no gracias loco y suerte ahí en el chat hice una pregunta que la voy a tratar bien dice todo bien pero si votaron comunismo librense de él ese es el problema justamente no votaron comunismo votaron otra cosa el comunismo los cagó justamente ese es el problema hola tipito como venezolano que vive en brasil solamente puedo decir que es muy bonito pensar como todas las personas de izquierda que quieren minimizar lo de situación de venezuela es muy bonito tener a tu familia cerca ok es muy bonito tener todas las conexiones que desde que desde que naciste prácticamente ok mantenerlas poder conversar con ella tus amigos tus familiares incluso hasta tus primos cercanos o lejanos puedes visitarlo o se pueden reunir en una reunión o en cualquier tipo de fiesta que haga la familia pero lo difícil es estar de lejos ok que no puedas entrar de nuevo a tu país porque nada más en entrar es posible que te quiten todo el dinero que llevas o las cosas que quieres llevarle a tu familia ok eso es nada más en la visita por tierra que son las fronteras que es el modo más económico para poder entrar en el país ahora eso nada más es en la frontera para pasar de distintos estados de un estado a otro por lo mínimo hay cuatro puestos de policías en cada cierta cantidad de kilómetros donde allí te van a bajar te van a revisar te van a quitar lo que llevas si le parece bien a él al policía o al guardia lo que sea que esté allí en ese momento te lo pueden quitar y no puedes hacer nada llevarle medicinas a tus familiares se lo pueden quedar ellos llevarle comida se lo pueden quedar ellos llevar dinero si lo llevas en físico que ni te vean el más mínimo color del billete porque te lo quitan también ellos es muy bonito decir desde afuera que en Venezuela que no acepten nada de lo que está pasando en Venezuela que ellos mismos tienen que luchar en su propio país que no tiene la dictadura que tenemos pero es difícil no tener que decir ningún tipo de malas palabras para todas estas personas que quieren dárselas de influencer o que quieren ir con simplemente la marea porque eso es lo que es él y todas las personas quieren ir en la marea y hacerse los populares teniendo la idea o teniendo la frase contradictoria a todo lo que piensan los venezolanos ok pero pregúntenle a cualquier venezolano cercano o incluso a otros que ya viven en su propio país que se vinieron en el 2001 que salieron en el 2001 cuando Argentina tuvo también su problema pero ya Venezuela ya había inmigrado ya comenzó su éxodo desde el 2001 hola tipito buenas noches espero que estés bien estoy viendo tú en vivo quiero más que todo decirle a a todos los que están ahí en Venezuela que que se mantengan siempre fuertes a mi familia que está allá que se mantengan fuertes que los extraño mucho a veces siempre estoy yo pendiente llamándolo no solamente a mi familia sino a amigos para saber cómo están y todo eso porque siempre tengo el miedo de que algo suceda no es fácil cuando se está mucho tiempo acá tan lejos yo estoy acá en Chile de hace cinco años y la vida no te la hace fácil cuando tú estás fuera de tu país en el que tú tienes que probar tu valía de que tienes que ser un buen ciudadano no solamente dentro de Venezuela sino fuera de él para que no te deporten y eso es una de las cosas que yo les quiero exhortar a todos allá exacto si te da lástima al mexicano que está viviendo en Estados Unidos de forma ilegal que cruzó la frontera y que el imperialismo lo persigue también te tiene que dar lástima al venezolano que está en otros países que tiene terror a ser deportado es exactamente lo mismo ahí quiere volver al infierno el que es Japón es como te digo loco se trata de izquierda o derecha se trata de que ya dejó de importar allá de que vas a ver a Maduro haciendo negocios con Estados Unidos para que Chevron explote el petróleo entonces de derecha pero Maduro agarra y le saca todo a los que a él le cae mal porque hay amigos de él que le tienen un montón esos ricos los ignoramos hay otros que él llama a ricos a los cuales le saca todo para redistribuirlo a los que él elige que son pobres entonces de izquierda se da cuenta que ya no importa es un dictador dejó de contar si de izquierda o derecha ya está ya no importa entonces decir esa clase de boludeces como por ejemplo ay los venezolanos lloran porque e ignorar la realidad y compararte con ellos que corrieron riesgos legales riesgos legales perdón riesgos reales riesgos mortales compararte con ellos es como que yo me compare yo tuve una denuncia que en términos argentinos es un montón ¿entendés? me investigó la federal en términos argentinos es un montón pero claro yo tengo patrion que son venezolanos y cuando yo les contaba ellos yo me decían bueno yo no entendía por qué su tranquilidad ahora entendí todo ahora entendí absolutamente todo dije ah claro no puedo medir Venezuela con los riesgos argentinos no puedo pensarlo en términos argentinos al lado nosotros somos libres al lado nosotros somos un país extremadamente capitalista yo he escuchado mucho boludo diciendo ah lo censuran como censura en España el boludo de Pedro Sánchez no no tiene nada que ver no ni cerca ah fíjate que hacen una persecución como la de Vox que hace no no tiene nada que ver ah fíjate que es como el kirchnerismo no no ni en pedo para empezar yo tengo que reconocer al kirchnerismo que reconocen resultados electorales no ni en pedo no es lo mismo no son las mismas reglas entonces muy mal hacer un paralelismo ahí muy mal espero que te haya gustado este video es largo si no es con el fin de que lo vayan a abardear a él yo creo que cada uno tiende a analizar las cosas pensando en las reglas del mundo en que vive a no entender exactamente cuáles son las problemáticas de verdad a otros países entonces no tiene el fin de que hagan eso pero tampoco pero voy a entender a los venezolanos que están re enojados porque se escaparon porque tienen familiares muertos y los voy a entender pero no es el fin de esto no es el fin de esto el fin es que lo vea otro que crea que al final esto se trataba de izquierda o derecha de que porque yo apoyaba a Cristina o porque yo apoyaba a Massa o porque yo apoyaba a Pedro Sánchez o porque yo apoyaba a mi ley o lo que sea voy a tener que mi discursito interno en base a lo que está pasando no lo que está pasando allá es un infierno muchachos no tienen ni idea yo no tengo ni idea yo no tengo ni idea mi primer pista de que se trataba esto la viví con Cuba cuando estaba con Ruana Ruama Ruama hablando por celular para que ella me contara como era el tema de la compra venta de dólares y a las 3 de la mañana me llama para decirme si yo podía grabar todo lo que iba a decir porque estaban afuera de la casa eso terminó en que la chuparon un tiempo después terminó en que logró que la liberaran y después terminó en que se fue del país ahí entendí por primera vez porque en vivo estaba hablando con alguien y en vivo porque ella hablaba conmigo se la estaban llevando ahí entendí dije ah no, no es lo mismo no era una jodita no eran palabritas no era simplemente dictadura no es solamente una palabra ahí me cayó la ficha entonces un poquitito de cohesión coherencia empatía lógica un poco gracias por haber llegado hasta el final de este video gracias a los patreons pueden entrar en patreon.com barra tipito enojado para apoyarme o en tipito enojado barra donaciones enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible muchísimas gracias nuevamente gracias por haber llegado al final de este video como siempre les deseo libertad gracias